Espérate que salgan del monte mejor Quédate ahí Allá vieneme Venite Voy a llamarme al baño Al baño La Fiona, yo paro mirando Llévalo allá, la Fiona La Fiona La llevaste al monte La llevaste al monte Anda ahí dice Marvin Vete al pantalón Marvin Anda a vos, te estás llamando Marvin ¿A quién estás llamando? ¿A tu? ¿A tu vas a llamar? Mira a la Zara, ahí va a enojar Él está en el felete ¿Dónde ganó para Zara? ¿Dónde ganó México? ¿A la Zara? 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 ¿Qué suena va a hacer para Zara? ¿A la 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 Zara? Pregúntele a él ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? ¿Qué pasó? Yo me quedé aquí en un salpado con la cárcel No sea mentiroso porque allá no estábamos nosotros ¿De dos? Sí ¿Dónde está ahí adentro? Allá ves Ahí es cañal Es cañal mucha Yo me llevo el desgraciado ¿Pero qué le hizo? ¿Algo no? ¿Lo besó? ¿Me besó? ¿Ah? ¿Me besó? Zara no seas tan mentirosa ¡No, Mami! ¡No, Mami! ¡No! ¡Habla la verdad, Mami! Que así me besaron ¡No, Mami! Esta madre sí lo mete presa a uno, güey La que la tocaste ¿A la Zara? ¿A la Zara? Sí, güey ¿Cómo no? Si mira a la Zara, hasta así era caminando, güey Ah, o sea que Mami te besó ¡Uy! Toque Mi huevo ¿A la Zara? ¿A la Zara? ¿A la Zara? ¿A la Zara? ¿Quién la besó? Él lo besó Él No seas mentirosa, Zara ¿Se le dio un beso? Sí, me dio un beso ¡Ah! Ya ves Solo uno Marvin no hace las cosas y pues se... Se echa para atrás porque sabe que va a tener problemas con la Zara No, pero si él sabe que también está comprometido porque... ¿No debe hacer eso? Sí Los dos ya, porque usted tiene su novio No, Zara ¿Quién tuvo la culpa, Zara? Vamos a escuchar la versión de Zara ¿Cómo pasó? ¿A qué iba usted allá? ¿Y cómo está todo? Pues yo a orinar, yo a orinar fui Y yo pues le dije que se quedara porque... Vamos mejor para otro lado No, para otro lado que ahí está privado ¡Madre! Me daba mala espina Usted no me agasó ¡Jajaja! ¡Jajaja! Es hora de aquí, wey! Aquí está... ¡Jajaja! ¡Jajaja! Me agasó, Marta Me agasó el problema porque yo no te voy a desesperar ¡Jajaja! Que grite, ¿no? Ahí está un millerito yo bien bueno Ahí adentro Me agasó la culpa Y después que me besó ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Marvin le besó! ¿Y le gustó el beso? ¿Y a vos que te he dicho que quería algo serio con vos y todo eso? ¡Jajaja! 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 ¡Ay, huela! ¡Va a subirse! ¿Tú en sí? ¡Ah! ¡Jajaja! 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 ¡Pero se niega! ¡Jajaja! 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 No sé cómo la Sada había dicho que tenía... La Sada dijo que tenía querida Marius ¡Jajaja! Yo le pregunté a ella aquí en el carro Así le dije ¡Para! Así hablando honestamente Le dije Todavía me querés Le dije ¿Para? Es cierto Es que nunca es tarde para... El Marvin dice que está enamorado de otra persona Yo no sé Porque uno de mujer Yo como yo Que ande con otros Pero yo todavía siento algo formal Porque uno a la una de la mañana No se olvida de nada Cuesta Porque todavía cuando llegamos unos dos meses Así O un año Ahí sí todavía Ya se olvida de todo No se olvidan los revolcones en la cama Y la verdad es que... No se olvidan los revolcones en la cama No se olvidan... 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 a mí me da igual porque yo estoy feliz con lo que tengo y con eso ella la hacía sufrir de pisar es cuestión de ella a mí me da igual si ella habla de mí si la tengo grande o la tengo pequeña me vale mal lo importante es que le hiciste lata lo importante es que le destroce el alma ¿qué te iba a decir yo Marvin? pero ¿cómo está el detalle? así te dijo la Sara digo la Sara que todavía te quería por eso lo importante es que la haga feliz lo importante es que la haga feliz Sara ¿cómo está? no importa el tamaño sino como se lo maneja lo que pasa es que no importa el tamaño del avión la experiencia del piloto como la maneja quiero un viaje y se van Nora quiero un viaje a ahí vaya mal ahí está Kume ve te va a pegar tu mujer no Nora usted sabe que usted y mi mujer son amigas y mala onda que usted tan amigas no somos diga pues Nora no somos amigas porque no vivimos en la misma casa nos conocemos de lejos hola Sara entonces usted siente todavía amor por Marvin si y a ver y vos Marvin así tocas ponete el corazón en la mano y si vos y quedastele viéndolo a la Sara todavía sentiste algo vos por la Sara si o no la verdad solo porque estamos grabando creo que lo dice así eso es ya de ahí anda maticando ya después está chillando no juega de broma porque si él no lo quisiera a uno no él no llorara porque yo le llamaba le lloraba antes ahora ya no wey y por qué fue ese beso entonces o sea si ya yo la que sí bien Maru y decir la verdad porque allá estuviste conmigo decir la verdad Maru no no llega el monte porque lo dice porque puede tener problemas con la Karina lo dice mi boniega Sara pero él la besó usted o usted o los dos los dos los dos fue un accidente pero Sara si te muestra como fue el beso a ver como fue no lo que pasa es que como dice la Sara que ella venía de allá y Marvy iba y chocaron Sara fue un accidente Sara fue un accidente y usted como mira esa relación de Marvy y la Karina va bien o va mal no sé la verdad que no mira ella dice que me quiere mira ese que es el anillo el anillo de compromiso como me va a querer que haga el anillo de compromiso pero tal vez sea lo borroso o sea pero yo no es el que vos le haz que vos no le dices no yo no es el anillo de matrimonio ah ese no es el de matrimonio ah ella se lo jodieron ya te pido por ti yo lo tenía así te dije el vendérmelo yo lo hubiera mandado deshacer me hubiera hecho hasta un día te lloro pero lo importante es como sobe ¿quiénesle hoy al anillo? lo va a sacar en el desagüe jajaja le voy a dar el anillo yo mejor ¿qué va? no no hablo nada traiga pues el anillo ¿cuánto? que pollo voy a dar el desagüe usted dijo que lo tiró en el desagüe pobreza no le estoy tirando lo andaba porque nada te acuerdas cuando Willer le dijo Sara no que usted dijo que había tirado el anillo en el desagüe ahí lo andaba que lo tiró te apuesto que en esa mochilita lo carga y como le dije yo no es decir que me quede después de que no quede el anillo si se quede el anillo si se quede el anillo se lo trabó aquí a ver chica Sara haga los dedos así te lo trabó si es que tiene señas es en esta ahí es mire güey mire obviamente iba a tener señas porque anda ahí pero no no pero sabe si es ancho o que ah bien mira mire ya tiene la señas mira porque este es delgadito mira y el otro es más ancho mira ahí tiene la señas pero anda cargando solo pero por qué besó usted no se lo da Mario porque me lo va a quitar ajá no se lo da pero se lo da porque mira ese va a ser clavo entre vos y yo si no se lo das ya no se lo da mira se lo va a tirar no güey se lo da al madre si Sara ya ya y así como al muchacho a mí se alimenta ni en el pequeño güey a tú a qué pues no lo quiere o qué la verdad la verdad la verdad que por eso le estoy dando la oportunidad también que lo voy a querer y lo voy a querer pero mira ahorita de dónde viene y de dónde viene pero yo porque fui a orinar y él después de su el pequeño me llega que sea así me llega tocala como dale dale se está volviendo recio no eso es cierto porque como tú vio que viene de los dos cualquiera va a pesar más igual que la Sara mira tú si la Sara quiere a tú y va a salir otra mujer la Sara como se me queda viendo con esos ojos vaya lo notó yo creo que tiene que ser chiquito yo no te digo dale dale chiquito ahí se acuerda que me pegó eso no se va a caer la voy a demandar no porque le había un mosco no le pegó fuera se pegó por el mosco y se la sabe yo le digo a la Sara pues chica la Sara pura la Dora se mira pensó que en hora dije paja si es cierto dijo Dora no pero le pegó por el mosco dice la Sara por el mosco le pegó a la Sara perecido wey mira mira yo mis pantalones por mal mire cúme ve ya me los oh chica por mal dice solo falta que caminara cargó un pantalonero bien pegadito ahí sí así que no tenía la piste así que y cúme tendré peleando con la mía mía ¿qué pasó? mira vamos a vamos a ahorita voy a meter pizaña para que vea y qué piensan hacer ustedes en su relación vos tú en este caso qué opinas de eso porque mira la Sara como que ya te está quemando el rancho no pero solo por usted si tú me estaba diciendo mira la Sara porque me hace uy uy no fue mi intención fue él o sea que usted dijo que los dos se besaron lo que pasa es que el muchacho mucho la descuida va por eso no porque yo iba a orinar y ya vio que se fue detrás de mí no porque obviamente es privacidad sí como dice ella también usted ya es mi novio ¿de qué? ¿de qué? ¿de qué? ¿de qué? ¿de qué? que ella es ¿de su novio? usted ya es mi novio pues le dije tú va a Omar y no te vayas yo no creo que te vayas con mi novio no pero yo pensé que aquí iban a llegar a platicar o algo así no yo fui a orinar y como estaba no confía ¿párese bien? no no párese venga mire pues ahí llega le estuvo aquí mire a ver dónde le llega se le pasa tiene mucha la diferencia venga a ver un poquito le llegó ¿tienen miedo? ¿por qué? es que es mía si yo soy temible mía o no porque el punto sabe que ya solo come le gusta a tu madre va al pez ¿de qué? ¿de 23? ¿de 23? ¿de 21? vaya Dios dos años de diferencia mire que su madre le duplicaba mire cómo te lo paga tú con amor no, no va a meter con la misma moneda con la misma moneda eso es una canción va a darle un beso ve y ella sabe por qué ella sabe por qué si en verdad no quiere en su mollo a ver ve a ver a ver choc hola vas a ver no porque ya suco amargo ah si él no quiere dice yo respeto su salida me voy a dar la vuelta yo yo quiero ver me voy a despejar sí sí va yo pues no no quiere tú un beso aquí estaban tomando agua tú amigo pareció ese de Michael es mío es mío es mío mi vaso bien fino es de aquello solo medio solo para bajar un poco si comiendo estábamos cuando yo pensé que aquí ya que te amargaron la comida no está olor de estómago no me estuvo una dorival ¿dónde va la sala? me dijo ahí anda no hay cadera abajo después me equivoqué ¿dónde va la sala? me dice tú vas a ver le dije yo cuando miré a Marvin pero a Marvin ya quisiera que le tocaran la pamejota que tiene ahí ven parezco por eso no hay que llegar ¿no puede que lo vea? no vamos a ver ¿usted lo vea? ¿usted lo vea? Marvin está así si ve vámosle Mike si o no si o no deja la pieba hasta si besara para ver si te animas ahí está tomido la altura no te animas no quiere él ya viste que no te animas solo como te miras aquí en frente no te animas ahora le traba la lengua no es que no te hará porque yo te beso la voz entonces él no quiere ya cuando no bien la beso no mira tranquilo aquí no te animas no te animas no te animas para que me voy y me estoy mal soy mujer y vos sos hombre este es un huevo de agua ya veo perro para que voy a decir no si es la verdad estoy hablando la verdad perro aprovechado digale digale no te lo estoy diciendo no te digas no te digas que te callas no te digas no te digas no te digas me estás diciendo que te calles si me te dice que no digas pero si es la verdad para que lo van a negar ¡Gracias!